Ya no pienso en lo que fue Las palabras que dijiste ya no afectan mi interior El dolor es mucho más sencillo que el amor Ya no quiero estar aquí Cualquier lugar es más bonito que contigo Me rompiste el corazón y te llevaste mi razón Me daré un tiro para estar mejor Déjame volar la tapa de mis sesos Y desvanecer a tanto recuerdo No pienso morir por ti Tan solo una lobotomía Para ser feliz por ti Mi camino ya cambió Las pisadas que me guiaban ya perdieron su color Es difícil descifrar ¿Hacia dónde es que me llevará el dolor? Déjame volar la tapa de mis sesos Y desvanecer a tanto recuerdo No pienso morir por ti Tan solo una lobotomía Para ser feliz por ti úsica